chicos ven por aquí que os voy a enseñar esta joya la bianchi xr4 disc todos yo creo que la conocéis porque va a asociar directamente con la marca de bianchi bianchi ya sabéis marca italiana de manera muy artesanal cuidando todos los detalles y hace preciosidades como esta una joya como ésta que ya está rodando desde hace ya dos años porque el año pasado tenemos cuatro y este año hemos mejorado algunas cositas sobre todo en integración un poquito manillar y de trasero que ahora os lo voy a enseñar bien colores del bike exchange ya lo habéis visto rodando en giro en la vuelta grande vuelta españa y tour de francia encima ganando algunas carreras y además bueno obviamente ganando una de las grandes alguna vuelta grande bien en este caso está esta bicicleta va montada ya todos los montajes con un tegra o durace de 12 velocidades ya ya vienen todas de 12 velocidades acordaos que estrenamos hace muy poco los los cambios electrónicos de shimano de 12 velocidades ya semi inalámbricos con manetas inalámbricas y solo se verá el cable trasero ya que se utilizaremos el cambio trasero como centralita vale centralita y carga y todo del cambio a diferencia del año pasado vale ya los dos los los simanos de 12 velocidades ya van a ir de esta manera bien cosas a tener en cuenta también el montaje de ruedas hay mucho de normal las bicicletas como como todos los carreteros las ruedas son muy importantes para nosotros vienen con una posibilidad de montaje de ruedas básicas con las 418 de fulcrum una rueda bastante fiable de aluminio pero que bueno que todos sabemos que en el momento viene le podemos apuntar unas ruedas como éstas las dt suis de 1400 las rc que quedan además de espectacular con la bicicleta van muy muy acorde al nivel de la bicicleta una rueda muy competente y además también de condición como decíamos antes ha cambiado un pelín el manillar ya no a nivel estructura el manillar ha cambiado sobre todo a nivel estético porque en vez de llevar bianchi ya lo dejamos los vision que ponga bicho en vez de bianchi un poco más neutro más negro más estético los manillares acordaos que podemos decir entre entre 40 42 de ancho vale que por dentro saliendo los centímetros menos un manillar muy ancho y después ya a nivel del año pasado por ejemplo nos vamos un poco para atrás la rígidez de trasera creo que la han reforzado un poco más te pones de pie la bicicleta quiere marcha quiere avanzar es una bicicleta que para nada es lenta te va a pedir te va a exigir como ciclista te va a exigir bastante bastante pedaleo te va a pedir una bicicleta que te va a pedir marcha bien los sillines ya vienen todos los sillines con el físic nuevo de 43 o 45 dependiendo de la talla siempre con el canal prostático es un sillín que va muy acorde también a las tendencias ahora que están llevando todos canal prostático muy abierto y un sillín quizá un poquito más estrecho de lo habitual después nos vamos a todo lo que son las integraciones con el cambio y todo como no tenemos cableado porque ya las manitas ya son inalámbricas todo esto queda súper liberado súper súper liberado y sólo tendremos el único cable bueno espero que vengáis a verla sabéis dónde estamos nos podéis escribir para cualquier consulta sobre las sobre la bianchi xr4 disc y esta bicicleta tiene un peso que sé que me lo vais a preguntar se tiene un peso aproximadamente sobre 7 kilos 200 más o menos dependiendo de las ruedas sin pedales en este caso lleva los pedales los axioma de favero pero bueno es una bicicleta que estará 7 7 200 7 250 sin pedales y nada espero que os haya gustado el vídeo suscríbeteos darle al like y mucha fuerza y ya por todas